Y ahora vamos al tema de la autonomía universitaria y el proceso que la UNAM de León ha abierto en contra del doctor Gabriel Álvarez, profesor en Derecho Constitucional, quien ha sido docente de esa universidad durante más de 30 años y ahora la Facultad de Derechos de la UNAM pretende cancelar su nombramiento como profesor, como catedrático, alegando que no cumple con sus responsabilidades docentes. Nos acompaña el doctor Gabriel Álvarez. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Carlos. Este caso que estás enfrentando está basado en un alegato que hace referencia a normas internas de la universidad. ¿Es un problema académico? ¿La universidad te atribuye faltas graves o hay un trasfondo de otra clase? Bueno, yo pienso que hay un trasfondo de otro tipo. Sin embargo, las alegaciones, como vos decís, tienen naturaleza académica. Hay un par de alumnos que introdujeron unas cartas señalando mi incumplimiento cabal a algunas de mis responsabilidades. Y luego, en el procedimiento que se siguió, también hay algunas declaraciones de un trabajador de la facultad que señala maltrato de mi parte. ¿Qué quiere decir maltrato? Bueno, en concreto, Carlos Fernando, esto significó que el señor en cuestión entró a mi aula de manera bruta, intempestiva, y a mí me molestó. Pues la verdad es que yo siento que eso está fuera de orden de parte de quien sea. Y yo le pedí que, por favor, no se repitiera de esa manera entrar a, por lo menos a mi asignatura, porque creo que no debería entrar a hacer ninguna aula. Y que, salvo que fuera urgente, se obtuviera de hacerlo y que, en todo caso, diera permiso. Luego me di cuenta que ese episodio que tenía meses de haber ocurrido sirvió para llamarlo a declarar y que eso que ocurrió ahí está tipificado como falta muy grave. Yo le falté a la comunidad universitaria y la consecuencia que el estatuto señala, entre otras posibilidades, es la de la cancelación del nombramiento. ¿Cuándo te notifican de que se ha abierto este proceso en tu contra? En febrero. A mí me notifican los primeros días de febrero de la carta que se introdujo a finales del año pasado. Bueno, antes de estos hechos, ¿la universidad ha tenido, o en la facultad, algún encuentro con vos en los 30 años que has sido profesor, ya sea para reconocer tus labores o para cuestionar tu capacidad como catedrático y profesor en Derecho Constitucional? Yo te debo decir que sí, caro Fernando. Hay dos cosas que quiero señalar. En 31 años y meses que tengo de dar clases, jamás he recibido una amonestación ni por escrito ni verbal. Todo lo contrario, yo hasta estos meses he sentido un apoyo relativo, personal, a pesar de que sé que hay muchos cuestionamientos acerca de un ambiente de restricción, de libertad, de cátera, de autonomía. Yo nunca lo he sentido. A mí nunca nadie me ha dicho por qué dijiste tal cosa, qué pensas de esto, dejar de enfocarlo. Jamás. Es más, el año pasado la UNAM me entregó un reconocimiento por mis 30 años de labor, pues, universitaria y mi compromiso y mi aporte al cumplimiento de la misión de la UNAM de León. Y, por lo tanto, a los pocos meses después, me encuentro en esta situación. Es totalmente contradictorio. Igualmente, debo decir que con mis alumnos siempre he tenido una relación excelente, de lo más afable, incluso, diría afable, más allá de la mera relación profesor-alumno. En los pasillos nos encontramos, platicamos, conversamos de las cosas que ocurren con un altísimo nivel de respeto e incluso, diría yo, quiero repetirlo, de afabilidad y de cariño. Pues, yo siento, y no pienso que estoy pecando de exagerado, yo siento que mis alumnos me tienen algún cariño e igual, yo creo que hacen una buena labor. Vos sos conocido, digamos, fuera de la universidad, como un abogado, una figura pública que analiza con frecuencia en el debate público nacional, en el escaso debate público nacional, temas de derecho constitucional, escribís en la prensa, participás en foros, en distintos medios de comunicación. ¿Qué se enseña en derecho constitucional para los que no estamos en la universidad? ¿Se enseña teoría del derecho, digamos, desde el punto de vista de la materia o se enseña sobre la constitución de Nicaragua? Se enseñan las dos cosas, se enseña un poco el origen del constitucionalismo, qué significa, para qué existe el constitucionalismo en el mundo y luego que se abordan las teorías y los conceptos doctrinarios generales que se deben estudiar en cualquier país del mundo, estudiamos nuestra constitución, estudiamos la regulación jurídica de las instituciones nicaragüenses, su funcionamiento, los derechos de los nicaragüenses, la relación entre el ciudadano y el poder y en ese análisis, lógicamente, tienen que abordarse las situaciones concretas. Pues yo no puedo abordar desde una manera abstracta las instituciones constitucionales. Y es muy importante, tal vez en tu programa o en este espacio no sea el momento para profundizar en ello, pero yo siento en falta una escuela del derecho constitucional nicaragüense que estudie en nuestro contexto y en nuestra realidad. Normalmente se analiza la norma jurídica aislada, como si fuera el vacío, y muchos políticos enarbolan la literalidad de la constitución para sentirse satisfechos de que vivimos un régimen constitucional democrático, lo cual yo creo que no es suficiente análisis para llegar a esa conclusión. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre los análisis que vos has hecho públicamente sobre, por ejemplo, las reformas a la constitución, la actuación de la Corte Suprema de Justicia en el caso a través del cual por las vías de hechos se facilitó la reelección del presidente Ortega? Y esa clase de temas que han estado en el centro del debate nacional y lo que se habla en tu clase, los alumnos y tu persona como catedrático intercambian posiciones, digamos, jurídicas, políticas sobre esa clase de temas. Mira, básicamente es lo mismo. El enfoque metodológico y la visión doctrinaria es la misma. Lo que sucede es que yo tengo que estar vinculado y moverme dentro de un programa que es aprobado por las autoridades universitarias. Entonces, salvo que sea un caso extraordinario que amerite que me aparte un poquito del programa de la asignatura, yo tengo que seguir el itinerario que este me indica. Entonces, en ese itinerario, cuando estudiamos las reformas constitucionales, para sacar el ejemplo que vos señalás, yo digo, y mi clase es lo mismo que digo en el debate nacional, cuando tengo la oportunidad de poner mis opiniones o describirlas, yo a mis estudiantes les digo lo mismo. Si las faltas que te atribuyen no son graves, incumplimiento de participar en una cátedra que vos has presentado excusas por razones relacionadas de salud, o eso que señalás, que un alumno dijo que lo habías maltratado porque le pediste un comportamiento apropiado, si las faltas no son graves, tendría que tener alguna relación esta clase de sanción con las opiniones o los análisis o la visión que expresa sobre el derecho constitucional. Es decir, tendríamos que encontrar otra clase de razones. Eso es lo que yo creo, y mi amado, y sin ánimo provocativo, pero debo decirlo, mi reto a las autoridades de la Universidad de León es que me demuestren lo contrario. Lo que yo pienso es que mi pensamiento crítico, que mis análisis sobre los problemas nacionales son los que han llevado a la consideración de las autoridades partidarias que trabajan o que se desarrollan en la UNAM León, pues llegaron a la conclusión de que era mejor echarme de la misma y no que yo siguiera ahí. Yo siento que lo que me ocurre a mí es un ejemplo más de otros muchos que han ocurrido. Carlos Fernando, vos mismo aquí en tu programa te has referido a buena medida a ellos y por lo tanto, en realidad, no es difícil suponer que exactamente no se trata estricto censo de mi desempeño académico en la universidad. Pero hace un momento vos decías que por lo menos hasta hace unos meses había respeto a tu libertad de cátedra. Es cierto que otras personas distinguidas y prestigiosas como Sergio Ramírez, Alejandro Serrano Caldera, Dora María Telles, que han sido invitados a participar en eventos de la UNAM León, han sido bloqueados, han sido rechazados, han sido reprimidos, pero no realizando funciones de catedrático. Fueron a presentar un libro, fueron a hacer otro evento. Pero vos sos un catedrático, en tu caso se estaría inaugurando una nueva etapa, que a un catedrático se le expulse de la universidad alegando razones administrativas cuando hay otras razones de fondo. Mira, hace algunos meses se expulsó a un profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM León y se adujeron razones también políticas. ¿Hasta dónde esto fue así efectivamente? En realidad yo no me quisiera en este momento atrever a afirmarlo categóricamente. Sí recuerdo que este profesor incluso lamentablemente se suicidó, le impactó mucho el despido que le hicieron. Repito, aduciendo que no había apoyado la campaña de rector del que finalmente salió vencedor y luego por cartas de dos o pocos alumnos frente a declaraciones de la gran mayoría de sus alumnos optaron por cancelarle el nombramiento. Yo no recuerdo en los últimos años, en las últimas décadas, de la cancelación del nombramiento de otro profesor. A Salvador Montenegro, por ejemplo, se le destituyó por las vías de hecho vía una elección como director del CIRA, pero no como catedrático de la universidad. ¿En qué estado se encuentra en este momento tu nombramiento? ¿Hay una orden de cancelación? ¿Eso es efectivo? ¿De qué depende? Depende del Consejo Universitario. En este estado, en este momento, el Consejo Universitario ya trasladó al Consejo Universitario, cumpliendo lo que dice el estatuto en materia de procedimientos de esta naturaleza, su recomendación. El Consejo Facultativo, cuando instruyó el procedimiento, organizó, creó una comisión que dictaminó lo que dictaminó, que es mi expulsión, y el Consejo Facultativo la asumió, la hizo suya y se la eleva al Consejo Universitario. A pesar de haber escuchado ya tus argumentos, tu defensa, tu razonamiento. Así es. Escucharon mis alegaciones, introduje mis escritos, llamaron a otros y decidieron que... ¿Cuál es la reacción de los alumnos, de tus, digamos, los jóvenes a los cuales les ha impartido clases actualmente y anteriormente, de tus colegas profesores, de la universidad y de fuera de la universidad? Ha sido impresionante el apoyo y la solidaridad que me han demostrado tanto a lo interno del país como desde fuera del mismo. Mis alumnos me han escrito a mi correo electrónico, a mi teléfono, tengo una cantidad de mensajes realmente impresionantes. Es Carlos Fernando y colegas, profesores de la UNAM y fuera de la UNAM también. Algunos de ellos me están diciendo que están viendo de qué manera pueden hacer más pública su expresión de solidaridad. Otros los veo con cierto temor, sobre todo en los profesores. Dicen que me apoyan, pero que van a ver como... que tengan confianza y que van a ver cómo termina todo esto para ver qué manera pueden reaccionar. Yo creo que es razonable el temor, porque esa es una de las políticas que a mi manera de ver se ha impuesto en Nicaragua. Y a propósito de ello, te quiero comentar que a raíz de la expulsión del profesor Salinas, al que me referí que se suicidó, varios de sus colegas y alumnos protestaron por eso y literalmente fueron garroteados. Cuando digo garroteados, quiero decir con un instrumento llamado garrote y les dieron ahí frente a la universidad y las autoridades universitarias, pues dijeron que estaban más o menos en su derecho de haber hecho esa cosa. En resumen, estamos ante un caso que afecta abiertamente la libertad de cátedra. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que en la UNAM León hay una injerencia excesiva, desmesurada y perniciosa de autoridades políticas o partidarias. Yo creo que las autoridades universitarias, con su planteamiento político partidario que ellos estiman conveniente, si se les dejara trabajar en paz y ejercer la autonomía de la universidad, no ocurrieran estas cosas definitivamente. Así es que, sobre todo para mí, la primera tarea en este caso concreto es recuperar el ejercicio efectivo de la autonomía universitaria. Gracias, doctor Gabriel Álvarez. Estaremos pendientes de cómo se llega al capítulo final de este proceso y si los estudiantes de la UNAM León, los alumnos graduados y también los profesores de esta universidad se quedarán callados, se dejarán imponer una situación de temor y de autocensura o si van a pronunciarse para recuperar la tradición combativa, la tradición de la autonomía que se estableció desde hace muchos años atrás en nuestras aulas universitarias.